Fue solo verte, empecé a sufrir Llenabas mi mente, no escapaba de ti Tú no sabías que dentro de mí, tan solo había espacios de ti Mi vida era tuya, dejé de existir Supe entonces, que eras mi fin Llenabas mi tiempo y todo mi ser, por unos segundos cerca de ti Llenabas mi vida, la razón de morir Llenabas mi vida, la razón de morir Ahora mi alma, ya no puedo sentir Mi corazón, ya no puedo sentir Estas palabras que escribo por ti La sangre que ahora sale de mí La razón de vivir, la razón de morir La razón de vivir, la razón de morir La sangre de la屁 terre